Desde este jueves primero de septiembre los estudiantes de escuelas y colegios del régimen Sierra regresarán a las aulas para un nuevo año lectivo. Y para esto las autoridades de tránsito municipal de Cuenca han preparado un plan de contingencia de desvíos por las obras que se realizan en la ciudad. Hemos tratado de que las intervenciones en este caso sean las necesarias y sean retomados en algunos casos las aperturas de vías previo al inicio de clases. Si bien es cierto, la ventaja en este caso conocemos que es de manera progresiva, de todas formas sí generará un incremento en este sentido. A esto se suma la redistribución de los 350 agentes de tránsito en los diferentes puntos de la urbe y en los horarios de entrada y salida de las unidades educativas. Incluso se ha dispuesto que en este caso en algunos puntos u horas que son de máxima demanda o de tráfico alto, esas tareas que a veces son administrativas que consisten en aprobación de partes o alguna revisión en oficina, sean redistribuidas para que efectivamente la mayor cantidad de agentes estén distribuidos en diferentes puntos de la ciudad y obviamente en los centros educativos. Mientras que con la Cámara de Transporte está coordinado las rutas, frecuencias y horarios que se seguirán y que se deben cumplir durante este año. Consideramos que la flota que está ahora habilitada, más la que se tiene de reserva y de mantenimiento, podrá habilitar o dar el servicio que en este caso la ciudadanía requiere y también se ha coordinado con transporte escolar para que efectivamente sea también ese medio con el cual la mayor cantidad de estudiantes puedan movilizarse. Resaltó también que los agentes de tránsito continuarán realizando operativos de control para verificar que el transporte escolar y público cumplan con el servicio y el estado de las unidades de acuerdo a las normativas. Durante estos mismos días se ha generado en las horas pico una frecuencia menor, hay un mayor número de unidades que en hora pico están circulando justamente por la demanda que se requiere ahora, claro, frente al reinicio de actividades y a esto generó el disminuir las frecuencias. Pero ante el reinicio de clases se estima que el número de frecuencias se incremente. Además indicó que el tranvía también funcionará de acuerdo a la condición del sistema para apoyar a la movilidad de los usuarios. Va a haber control respecto al uso del espacio público, es decir, donde está señalizado y por obviamente garantizar la seguridad de los transeúntes se realizará el control necesario. María José Ortega, Unción Televisión